Sagredo ahora con la pelota y otra vez el control de Roberto Carlos Fernández, mete el pelotazo, la baja Bejarano, busca el rebote al garañaz, logra girar Carmelo, gol, 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 gol de Bolívar. El balón pasó de izquierda a derecha Bejarano y como le queda más cómoda en el área siempre a Carmelo Algarañaz, recibir de espaldas, lograr el giro, sacar el remate, recupera la ventaja en el partido el club Bolívar con el segundo gol en ligativo de Carmelo Algarañaz. Y fue la primera jugada profunda en ataque del conjunto de Bolívar cerca a los 5 minutos, el control de Bejarano y después como se deshace de Galaín, Carmelo Algarañaz y dentro del área, arma la pierna rápido que es característica de él, saca el remate y engaña y vence a su ex compañero porque compartieron vestuario en el Sport Boys. Deagle Sports.